Hoy vamos a preparar una avena diferente a la avena que acostumbramos a preparar. Vamos a poner a hervir en 3 tazas de agua, 4 palitos de canela si son pequeños o uno si es grande y por lo menos 10 clavitos de olor. Si tiene hojas de naranja y jengibre le puede añadir un pedazo de jengibre, más o menos una onza, machacado para que salga todo su extracto y lo vamos a dejar que hierva por 10 minutos. Añadimos una pizca de sal, yo uso sal rosada pero usted póngale la que de su preferencia. Ahora apagamos y vamos a colarlo para solamente usar el líquido, si usted desea ponerle cuando lo vamos a licuar, el poco de jengibre, si le gusta mucho el jengibre, pero de lo contrario vamos a colar todo. Vamos a poner en el vaso de la licuadora un cuarto de taza de coco. También vamos a añadirle dos dátiles que nos van a servir como azúcar dentro de nuestra avena. Asegúrese que los dátiles no tengan semilla porque entonces eso le puede dañar su licuadora. Si tienen semilla como esto que yo estoy usando, entonces debemos con las manos abrirlo y sacarlo, este es bien fácil de sacarle la semilla, solamente lo agarramos así aquí y como es una masa suave, así que las uñas se le van a llenar de esto, después de que lavársela con un cepillito. Fíjense ya como sale, ahí están los dos dátiles. Entonces añadimos un cuarto de taza de ajonjolí y colamos el líquido que ya hemos usado. Si usted no tiene una licuadora que sea potente como una Vitamins, entonces deje que se enfríe un poco la mezcla para que no se le vaya a dañar o vaya a saltar hacia arriba porque a veces aunque se le ponga la tapa, si no es una licuadora bien potente, pues puede suceder que como está caliente, esto salte hacia arriba y lo queme, entonces lo dejan enfriar un poquito o baten todo en una taza de agua y se lo añaden, pero esta licuadora es bastante potente, yo le voy a añadir los pedazos de jengibre porque a mí sí me gusta. Entonces ahora vamos a proceder a añadirle un cuarto de taza de avena y ahora vamos a proceder a tapar la batidora, el vaso de la batidora y lo vamos a licuar, que quede totalmente bien licuadito todo. Como siempre le digo, vamos a empezar licuando suave y luego que se va triturando todo, entonces cuando le vamos a ir aumentando la velocidad, esto va a garantizar que el motor de nuestra licuadora no se va a dañar tan fácil. A medida que se va licuando, vamos a aumentarlo un poquito y así lo vamos aumentando hasta llevarlo a velocidad máxima para que todo se licue muy bien. Listo, apagamos, ahora vamos a servirla para que ustedes vean que esta avena no tiene nada que envidiarle a esas avenas que contienen leche para aquellas personas que son alérgicos a la leche o que sencillamente la lactosa no le cae bien en su estómago, pues es una buena opción de preparar una deliciosa avena que si ustedes no dicen que no tiene leche pues la persona ni siquiera se van a dar cuenta de que no tiene leche. Pues ya nuestra avena está lista y la podemos acompañar con lo que usted prefiera, con un sándwich o sencillamente tomarla así simplemente. Y aquí está demostrado, el azúcar no es necesaria, la leche no es necesaria para tomar una deliciosa avena hecha en casa y muy saludable y que le va a encantar a toda la familia. Si ustedes quieren ver, hagan la prueba, háganla y no le digan a nadie que no tiene leche y que no tiene azúcar y ustedes van a notar que ninguno se van a dar cuenta. Esta clave está, usted pruébala y si usted siente que para su gusto le falta azúcar, sencillamente añádale un dátil más, pero para esta cantidad me parece que dos es más que suficiente porque los dátiles son muy dulces. Ustedes se lo van a notar cuando lo prueben, así que por favor mis amores, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y denme manita arriba y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.